bienvenidos a tu canal zozobrita music radio no me encuentro solo mira quien me acompaña claro que no aquí está sin censura el negro que no necesita presentación aplaudan que llegó sin censura ponerme mi lenta este lente que se ha puesto un zozobrita ahora díganme ustedes verdad yo lo vi eso lentecito dije lo compré y me lo voy a poner de una vez entre nosotros no no miren lo que hay señores el fin de semana circuló en las redes sociales un corto una entrevista que le hicieron a musicólogos yo le dije a ustedes que lo iba a debatir aquí con los muchachos para ver la veracidad las palabras específicas de musicólogos fueron la siguiente el alega de que roche es mucho más respetado que el alfa a pesar de que el alfa tiene mayores éxitos mayores números el musicólogo entiende de que como roche tiene mucho himno que sonra a nivel de respeto en el género el respeto de roche es más grande que el del alfa y yo quiero que debatamos esto a profundidad sin fanatismo comience sin censura mira sin fanatismo y si y si y sin sin elegir bando simplemente viendo la realidad yo creo que este debate se acabaría en 30 segundos porque que eso es inigualable el alfa el alfa se ha ganado un respeto a nivel internacional y también en república dominicana pero no es del todo por su música porque ahí ha ido ha ido variante ahí no es del todo por su música el alfa se ha ganado un respeto es por por lo joseador que él porque su su música ha llegado lejos en contra de todo pronóstico de que todo el mundo lo criticaba y decía mierda que pan con salami que como tú metes a caldivilla graban pan con salami que con todo y esa ese pronóstico en contra el alfa puso el género de moho a nivel internacional que ya todo el mundo se sabe la historia pero que sucede cuando hablamos de roche roche se gana el respeto es porque que roche tiene más versatilidad hay géneros que el alfa por más que quiera no lo va a dominar igualito que roche roche totalmente lo monta en un dembow y roche te rompe roche tú lo monta en una canción romántica solo roche te rompe a roche tú lo monta en un rap roche te rompe el alfa puede hacer todo eso pero no lo puede hacer no tiene el mismo nivel de conexión con el fanático que tiene el alfa que tiene roche pero los números que tienen las canciones del alfa significa que conecta ahí se jodió el debate no me hable de número ya ahí se jodió el debate de que usted ha hablado de número no 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 estamos mencionando números estamos hablando de la calidad musical y el respeto el alfa también tiene su calidad musical pero muchos no lo quieren o no la porque al césar lo el césar hay que dársela cuando la tiene no se la estamos quitando lo habló desde el principio no se la estamos quitando a roja el alfa el respeto que se ha ganado el alfa repito es porque el alfa llevó un movimiento que estaba en contra como el respeto que tiene la que tiene lápiz lápiz tiene un respeto es porque 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 rompió este movimiento cuando estaba todo el mundo en contra y y lápiz se pegó a terror bien de nuevo por número entonces el respeto del alfa viene siendo básicamente el respeto igualito que el de lápiz un respeto porque se echó al hombro un género que todo el mundo lo criticaba y él seguía invirtiendo dinero detrás de ese género porque él veía algo pero lamentablemente lastimosamente el género dembow no está tan tan durable no es tan durable porque como te explico tú escucha un dembow a las 7 de la mañana tú no te vas a departar escuchando un dembow no a las 7 de la mañana una gente que trabaja que tenga su mente en o sea no se va a despertar escuchando un dembow y que se despierta pero tú te puedes escuchando se despierta escuchando un rap tú te puedes ver o no tú es mejor lo que un rap porque la que te dan otra te pone a pensar te da código un rap te pone un rap una música romántica algo así una música es suave pero hay una nueva generación que no suje que no es que no sube nota con ram pero sube con dembow es lo que yo creo que usted entienda no quería llegar ahí al nivel de esta nueva generación pero todo el mundo sabe lo que está ocurriendo con esta generación de ahora que esta generación de ahora no tiene nada en el cerebro tú te das cuenta que si tuviera algo en el cerebro estuviera escuchar no estuviera escuchando esta música repetitiva de ahora no se escucha ahora esta música de tartamudo no se pegarán pero que recuérdese que la música es por temporada desde que yo tengo su razón en el género siempre han estado criticando a través de los tiempos la vaina evoluciona como tiene su baja en su alta también es el leo que el dembow con esta nueva generación no está evolucionando está involucionando eso dice usted que está evolucionando es que así la realidad es así señores y un pelotero si un pelotero batea 40 honrones y remolca 125 carreras por año durante 10 años y después de esos 10 años empieza a batear 10 honrones por año y a remolca 50 carreras que lo que está haciendo es para atrás que va es para atrás que va entonces por más que usted lo quiera poner el movimiento de ahora el tipo de música que tal que están haciendo ahora no es un nivel de evolución si no es 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 un nivel de araganería de los artistas de ahora no 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 es la carrera porque no se quieren sentarse ni siquiera escribir algo decente lo que pasa es que ellos están haciendo lo que les funcione entiendo que les funcione no ellos están haciendo lo que lo que les sale más fácil lo que funciona lo que quiere el público joven de ahora el público está consumiendo lo que ellos le están dando ellos hay artistas que están dando buena música por ejemplo lr tira un álbum que una joya y porque no está número uno eso siempre vas eso siempre va a ver gente que hace un trabajo y porque es que el artista lr don miguelo tiene un álbum que una joya también entonces no están haciendo música buena y que la generación no quiere música buena pero lo que yo quiero que usted entienda es algo es algo decir que rochi musicalmente hablando tiene más respeto que el alfa es algo que hay que analizar pero sabemos el potencial de rochi como raperos pero se está hablando del alfa que ha tenido éxito en ra ha tenido éxito entrar y ha tenido éxito en todos los ritmos que se que se monta el tipo es versátil también pero a su manera pero lo es pero que es que yo estoy diciendo ahí claro se como sólo explico con cucharita explíquelo con cucharita a ver si lo entiendo porque no estoy entendiendo rochi agarra mañana y hace un ra y el alfa mañana viene y hace un ra y la gente se va a quedar automáticamente con el rap de rochi porque porque tiene mejor calidad musical ahí si se la tiene mejor calidad musical pero no por eso porque tenga mejor calidad y que que tiene que decir que que más respetado porque de eso que estamos hablando es no estamos hablando de gente de números ni nada no es más respetado porque el respeto de rochi no hay nadie que sea más respetado que el api en esta industria como así como que como así porque si nos vamos a la calidad de su música y los éxitos que han tenido a nivel de eso en ra no hay nadie que supera al api no hay nadie que supera al api mira o sea usted me va a decir a mí que en esa vía roche más respetado que el api qué pasa qué pasa qué pasa que podría ser que es una es una comparación que sería básicamente ilógica pero podría ser porque que rochi señores rochi es demasiado completo es demasiado completo pero que se está usted está aquí estamos hablando aquí estamos hablando de que se está resaltando de que fulano tiene más respeto que fulano por 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 la calidad de sus canciones que le hacen ra y si nos vamos a eso entonces quién tiene más necesito que el api en ra nadie no estoy hablando solamente porque usted quiere usted quiere como diga que la vaina como cunde loco pero que eso es lo que estamos hablando solamente el maldito raza estamos hablando de la variedad el api tigre variado musicalmente hablando lo ha demostrado el api no ha tenido tanto éxito el demo como lo ha tenido rochi dime pero dime tú dime dime si ha tenido su éxito señores éxito es cuando usted pega por lo menos siete o diez canciones consecutivas de ese género pero la pega mucha la la pega pega mucho mucho dembow por la primera pegando de dembow desde cuando no había un movimiento dembow el primer dembow que de verdad repercutó que de al país después salió los pepes fue el que yo fumó hierro y con que fue y no la pico si no fue un dembow él grabó eso en ra y ustedes saben la historia pero fue un tempo que se pegó fue la vaina del bolo pegó el lápiz no me hable de eso por lápiz completo entienda eso de esto sobre todo un maldito fanatismo no que yo estoy hablando la verdad diciendo la cosa como son rochi tiene mejor desenvolvimiento en cualquier instrumental tiene mejor desenvolvimiento tú escucha trap yo escucha atrás del alfa y se pegan porque hay otros artistas internacionales ahí pero cuando llega el rapeo del alfa la gente quiere cambiar la canción sin ofender él ha tenido éxito pero hay que ver como el alfa ha tenido éxito rochi señores con todo y todo rocha rompió no estoy diciendo que no yo quisiera verlo con otro universo para paralelo que habría pasado loco si rochi tuviera esa visa para los eeuu nada había pasado había ido a recoger como está recogiendo otro artista en su momento en que hubiese tenido un mejor manejo que había recogido a nivel internacional normal 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 verdad que yo soy yo señora que hay mucha gente que envidia rochi eso sí eso sí muchísimo artista real y por qué lo envidian porque rochi tiene una conexión con el público que poco artista tiene ya se habló usted mismo lo dio también la tiene también la tiene esa conexión porque por eso pega los temas también la tiene la alfa o sea decir que roche más respetado que el alfa hay que analizarlo porque se está hablando el príncipe baro ni del chuape ni del mega se está hablando de la alfa se está hablando de la alfa loco mira canciones cuando se gana el respeto loco cuando tú te pone escuchar una canción de ese artista que salió hace diez años atrás hace cinco años atrás y tú dices diablo pero es el títalo eso código tú te pones escuchar soy un infeliz de roche tú te pones escuchar en la que él hizo con de la primera que él salió cuando un tigre en sentido y habló loco y tú lo que dice loco no puede tigre está en el a otro nivel y eso en ese entonces loco en ese entonces rochi fue básicamente perdiendo la musa después de mucho desencanto de mucha gente que se le miraron de mucha gente que 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 lo traicionaron de que de que esa visa que si yo que que no vieron esa visa que cayó preso loco pero roche un maldito altitazo loco que aquí lo vamos a valorar después ojalá y no sea tarde nadie ha dicho lo contrario existe lo dice usted lo dice porque usted quiere comparar el nivel musical de rochi con el nivel musical del alfa y está muy 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 lejos muy lejos estoy hablando el respeto que ambos tienen que el respeto de un artista como que se lo gana el respeto musical de un artista teniendo logro como se lo ha ganado el alfa teniendo logro así me invito con su música por loco por el chacarrón tuvo éxito pero y quién mató de ahí para allá un solo usted está enfocando solamente la calidad de rochi pero está menospreciando lo que ha hecho el alfa eso es lo que yo creo que usted me entienda que no se puede menospreciar el alfa tiene para detrás que tú lo escuchas y hay uno que yo no somos que se llama que lo tiene con con farruco que yo escucho eso yo digo mierda lo duro él tiene una también que soltó con el hijo un traque como aconsejando al hijo que tú le escucha y te engrifa los pelos me entiende está cayendo pero qué sucede él no ha seguido rompiendo en esa línea en un error tú con la historia del alfa y el alfa no tiene diez canciones por esa línea no tiene diez canciones por esa línea que se gane se repagarán ese respeto entonces tú te ponía a buscar música romántica de rochi se escucha tú te escucha 10 que es el tipo duro vamos a escuchar la de rochi escucha 20 el tipo duro vamos a escuchar el demo de rochi bien de escucha 50 el tipo duro porque te ha demostrado en todos en el alfa tiene bachata la que tiene con camino pero ha demostrado el alfa también una sola pero lo ha demostrado rochi no tiene bachata ahí sí ahí sí ya rochi no tiene una bachata atención rochi tiene que meter una bachata en tu catálogo para callar la boca de su sobrita y el alfa tiene que meter una bachata en tu catálogo porque ya te quieren dar por ahí ya te quieren dar por ahí que no que quieren ganar este debate no 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 usted no me está entendiendo lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente aquí yo no le estoy quitando ni restando mérito al valor que tiene rochi como artista yo lo que digo es que entiendo de que cuando usted dice que rochi más respetado que el alfa por sus logros y por su música hay que analizar porque se está comparando con el alfa un tigre que aunque a mucho no le guste tiene demasiados logros y porque ha logrado los logros porque cae porque le gusta a la gente y al final de eso se trata porque porque que respeta un artista por los logros los éxitos y su música entonces es del alfa que se está hablando no se está hablando de meter la fama entiendan eso y diga lo que usted lo que quiere es vanagloria un nombre no vanagloria un nombre no porque él la tiene él la tiene y lo ha demostrado él la tiene porque ha pegado canciones en todo tipo de ritmo que se pone entonces significa que la versatilidad vale mucho y el versátil independientemente a usted no le guste yo no estoy diciendo que no sea versátil ahorita que usted quiere ponerlo como la cosa y que lo que usted está diciendo que no va completo que rochi eso es no es más completo que rochi no he dicho que sea más completo con rochi porque eso lo sabemos pues ahí es que viene maldito respeto ahí es que viene respeto porque no es más completo que rochi porque rochi se ha ganado el respeto porque es más ha desarrollado más que el alfa en todos los géneros si lo si esa es la comparación la ganó rochi ahora si lo que nos vamos es no las colaboraciones que grabó con baboni que que se yo no hay no hay ni que preguntar y ganó el alfa sí pero el debate este debate es sobre el respeto musical no el respeto de número no el respeto de colaboraciones respeto musical y el respeto musical se lo ganan un artista de votando si el alfa demostrado pero rochi ha demostrado más ha demostrado que es más versátil en vivo en canciones románticas en en rap en dembow lo ha demostrado ahí se la doy claro ya no que yo todo el tiempo la he tenido tú no tienes que dámela pero no se puede pero no puede decir que 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 el alfa no tiene respeto que si yo que patatín como quiere decir yo sé lo que estoy hablando yo todo el tiempo lo he tenido tú no tienes que dámela si usted quiere cierre ella yo sé lo que yo sé lo que estoy hablando de que desde que comenzó este debate ya yo voy a dejar que ser público que hable y opine quién tiene la razón diga usted tiene razón sin censura que dice de que rochi va muy por encima a nivel de todo que el alfa tengo razón yo que digo que hay que pensarlo bien porque el alfa ha tenido demasiado de logro dígame usted debajo aquí la caja de los comentarios como acá portal que lo quiere que está por hablar yo lo dije todo lo que iba a decir ya bueno diga usted su opinión aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá dios te bendiga en grande y